Era una fantasía impertinente Recorrer tu piel Una dulce mentira para mi mente Demasiado cruel Una ilusión, un sueño Del hombre más pequeño Una continua indecisión Ya no tiene sentido Andar en el olvido Mi oscuridad amaneció en ti Por fin, por fin Mi locura toca muerto Me confundo con tu cuerpo Y me alimento de ti Por fin, por fin Si en perfecta sintonía La que antes se extraña Ahora es solo un día Mentirosa alegría cuando me amabas Sin resignación Sin un rayo de luz Sin esperanza Eso no es amor Porque el deseo va de más Cuando la lluvia viene Es preferible ser el mar Por fin, por fin Por fin, por fin Mi locura toca muerto Me confundo con tu cuerpo Y me alimento de ti Por fin, por fin Por fin, siempre en perfecta sintonía La que antes se extraña Ahora es solo un día Por fin, por fin Por fin, por fin Ahora me alimento de ti Me alimento con tu cuerpo Con tu boca Yo me lleno de ti Por fin, por fin Ahora me alimento de ti Por eso siento una gran alegría Porque te tengo cerca Eres solo mía Eres solo mía Por fin, por fin Ahora me alimento de ti Por fin soy tu dueño Ahora sí soy feliz Por fin, por fin Ahora me alimento de ti Es una fantasía Es una fantasía Impertinente Por fin, por fin Ahora me alimento de ti Ya que antes era extraña Ahora es solo un día Por fin Ahora me alimento de ti